Bueno, ya estamos con la tercera parte del video y a ver si ya llegamos hasta la pila. ¿Cuántos tubos se llevó al fin? 18 tubos. 18 tubos. Ah, vaya que encontraron todavía que quedan ahí. A ver, la cosa es que vamos a donde va. Ah, sí pues. Después, cuando ya esté instalado todo, pues van a... Vamos a hacer una prueba. Y van a ver qué tal funciona cuando va a caer aquí. Ya en la parte de allá, donde está la pila del baño, ya lo dejaron bien. Entre más codos lleva, más difícil se hace para bomba, pero... Yo creo que sí, porque la bomba está capacitada para... Esto va a quedar casi así como está en la casa aún. Este codo va a quedar así y aquí va a salir el agua. No. Ah, no, aquí lleva un tubo. Ah, va a quedar que es así como está en la casa. O sea, en la casa de la inferiación, que es sólo pleno y normal. Y es, acá es todo. ¿Para lo que? No falta. Y se usan para dos. Entonces, así es como llegamos hasta por acá. Vamos a ir a ver allá en la parte de atrás cómo fue quedando. Ya aquí ya falta poquito, ¿verdad? Ya es lo... Ya lo último. Lo último. Y todavía está pendiente de la cocina. Eso íbamos a cerrar, pero como no contábamos... El codo se lo peguen. Ah, sí, pues sólo vamos a poner nada más el barro que está por acá. Pero vamos a hacerlo. Lo vamos a terminar de hacer. Ahora vamos a ver qué tal cómo va a quedar esto por acá. ¿Eso no se va a usar? ¿Cuál? ¿Los chorritos? Bien, eso lo vamos a usar. Si hay allá donde el hombroito también vamos a dejar uno. Esto va a quedar así metido en un codo, vea, ya está ahora que no se paga el loco. Es para prender la llave. ¿No? Bien, es para prender la llave. Para prender la llave, huy, 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 huy. ¿Qué? ¿Y no va a hacer eso para irme? Sí, yo no sé, yo nada más estaba diciendo. Esto va a quedar aquí, ¿síbe? Pero no hace esto, maño. Tampoco. Tiene que ser un poquito más pequeño. Ajá, digamos que aquí va a quedar. ¿Y ahí va a llevar un codo a aquel bar para que caiga la huelga? No. ¿Quién? Jajaja. Ahí va quedando, ya van sudando están ustedes en chan. Mira, a ver cómo se estábamos. Ya no están, ya voy a anular. ¿La altura ya no hay? Ya no, ya se van a tomar a meter. Yo me tomé para el sol. Y ahí para adelante no. Voy a ir a enfocar allá como se quedó en la parte de atrás. Voy a ir a ver. Bueno, vamos a ir a enseñar cómo quedó todo por acá. Así quedó en esta parte que está aquí, que es detrás de la cocina. Ahora vamos a ir a ver la parte de acá donde está el baño, que está cerca del cuarto. Vamos a ver. Vean nada más cómo quedó en esta parte de acá. Solo que aquí lo van a tener que poner bien bien para que... Bueno, aquí le pusieron nuestros clavitos para que el... El tubo pues quede pegado a la pared. Así fue como quedó esta parte por acá. Creo que en esta parte de acá fue que... Que me quedé grabando y... Ahí pueden ver que ya quedó el... La instalación de los tubos que es aquí en la pila. Entonces ahora vamos a regresar allá con los patojos. Porque yo también tengo esa emoción de ver cómo va... Cuando van a prender la llave del motor para que empiece a caer el agua aquí en la pila. Vamos a... A darle una limpieza también ahí para que quede bonito porque... Como entramos y salimos y pues hemos estado manchando de lodo acá. Tenemos que hacer una limpieza bien bonita a la cocina. Porque vean cómo está todo... Está todo sucio. Y como ya vamos a tener agua aquí vamos a poder limpiarlo bien. Ya casi va quedando. Ahí quedó. Ahí está, ahí está. Todas para que no te... Y ahí... Ah, no te lavo nada. No te lavo nada. Ah, no te falta el como se llama para abajo. Ahí va la zona para mientras. Ya lleva otro acodo, va. Y ahí quedó. Ya quedó casi listo. Anda a prender la ducha. No, porque a un puyro le va a sumar el agua aquí. En donde lo tienen que ir a prender allá, verdad? Está allá, me costo. Aquí todavía lleva otro, así ve. Para abajo. Para que caiga, así ve. Para que caiga, así ve. Ah, sí pues. Pero ya es chiquito, ya. Es bien pedacito de tubo. Ya tenemos más tubos, va. Ya no. Tubos ya no hay. Ya es el último pedazo. Cabalito alcanzó, eh? No. Porque falta con la otra pinta. Ah, sí. Ay, de veras el de don Benito falta todavía. Para que no lo vas y lo lo vas. Para así como sea. Ya no lo deja trabajar. Vamos a ver ahorita como van a poner ahí el, a colocar el, el pedacito, el. ¿Qué? ¿Qué le duele? La oreja. ¿Qué le duele? La oreja. Que tienes la oreja, Wicha. No, para uno. Como que te, como que te la doblaron. Así te queda así, cuando uno dobla una, la tira todo así. Ahí te quedó la oreja. Ahí está, ahí lo ve. Ah, ya quedó, eh. Ahí está cerrado. Ahí está abierto. Aquí le prendí el agua para no llegar. Ah. Bien. Llega el agua. Yo ya quiero ver. Esto no lo vamos a pegar, ve. Porque esto no se pega nunca. Porque aquí uno puede sacar por si necesita conectar algo, eh. Esto solo queda para aquí el agua. Ah, sí pues. Y no se sale con la presión del agua. No. No, porque esto está bien. Ah, porque están agarrando así el medio golpe, ve. En cambio esto ya cortan. Ah, sí pues. Aquí viene para acá. Ah, bueno. Ya quedó ahí la instalación de aquí en la fila. Quedó bien bonito. Quedó bonito ya. Le va a tirar una gran presión de agua a doña, a doña Vicenta. Cuando ella vaya a querer necesitar agua. Y pues. Mucha, yo soñé con doña Vicenta. Para que yo soñé con él. Pero de las vacas no me lo hice. Yo soñé con mi éxito. Jajaja. Bueno, ahí tenemos a los mejores amigos, ve. Yo me quité mis calles, miren, me quité mis calles, anda descalza. La gente dice que por qué nos andamos descalza, lo que pasa es que ya me acostumbre. Andar sin calles, porque con calles estamos las que más entre ellos. Sí, los calles son buenos, pero así como ahorita, pues yo les dije mejor. Voy a andar descalza, ahí tengo mi mochila, eh. También todavía se puede cortar. Ah, de aquí para acá, ve. Aquí es para que se bañen, va. ¿Y si lo dejamos aquí, ve? ¿Para que les sirve el agua? Sí, porque muy arriba les va a hacer así, mira, ve. Ah, como ahí se va a amarrar, miren. No, pero igual así, se lo vamos a dejar aquí, fíjate. Se lo vamos a dejar aquí mejor. Este no ya. Bien, este llega. Bien, este llega. Se lo vamos a dejar aquí, eh. Porque ahí arriba les va a hacer así y les va a empezar a hacer el agua. Y el agua los pegaste. No, esto va a servir para ponerlo aquí, ve. Quiero ver cómo va. ¿Esto les cierra? Ahí están los plomeros. Un plomero, ¿cuánto tiempo se lleva para hacer esto? Una hora, dos horas. Un experto. Igual siempre se va a tardar. Porque también trae ayudante o...? Ah, sí. Ah, bien. Trae ayudante para que le ayude para cualquier cosa. Y el ayudante, ¿verdad la mitad de lo que yo no tengo? No, la mitad no. Menos de la mitad. Bueno, entonces ahí es donde ya van a... Aquí se vamos a dejar, ve. Para que el agua no quede tanta fuerza de subir tanto. Sí, porque entre más alto, más cuesta que suba el agua hasta arriba. ¿Ya viste? Ay, qué calidad les voy a quedar ahí, ve. ¿Ahí está en la casa? Ah, sí, en la casa sí está. Mucho ahí no, porque... ¿Quién dice? Cuando ya viene el agua, lo tenemos que abajo. ¿Quién dice? Ahí está ahí. Se va con todo... ¿Cómo se llama? Jajaja. Se desapare, ponle... Esto es lo que sobraba. Solo sobraron codos. No, solo sobraron... ¿Ya no hay nada en la hierera? No hay nada. ¿Nada? Solo una de la hierera, pero yo me la tomé. Pero si yo mire agua... Sí, pero ya no, solo había dos. Grande va. Ah, entonces ya no. Ya no hay de agua dentro. Ah, ahí está bien. Todo lo pegamos ahí. Hoy cuando van a prenderlo, van a empezar a caer acá. Mira pues. ¿Está pegado? No. ¿Está pegado? No. Solo se podía componer el codito de aquí abajo. Aquí hay que encargarle más. ¿Vamos a ponerle el clavo allá? O amarrarlo. Ok. Vamos a ver cómo va a quedar en este espacio. ¿Ya viste Wichu? Ahí. ¿Estamos bien? Mmm, sí pues. Y esa línea... Después de eso, solo falta la cocina. Sí, ya estamos listos. No. Hay que grabar. O sea, hay que hacer una limpieza bien limpia. Ah, sí. Para la inauguración va a haber baile. Vamos a ir a bailar. Vamos a ir a bailar con Alejandro. Ahí estamos juntos. Sí, doña Vicenta. Sí, como hizo doña Vicenta Huerta con Don Galiz. ¿Te martiramos ahí? Ah, sí. Estaban bailando. A mí me da risa cómo bailaban eso. Dicían, doña Vicenta parecía licuadora como de así. Acá no estaba bailando. Bueno, entonces. Ahí está. Tenemos que venir a hacer una buena limpieza. Porque vean acá cómo está. Para que se vea bien limpia. No, porque mira cómo está acá abajo de la fila. Tenemos que venir a... Tenemos que traer escobas, juguetas para... Y limpiar aquí. Y limpiar aquí todo, todo. Ah, nosotros con ella dijimos que íbamos a arreglar toda la arena de por acá. Íbamos a limpiar y íbamos a dar una buena limpieza. Y pues eso todavía está pendiente. Porque como nosotros tenemos que estar viniendo. Ahora sí. Y siempre nos paramos. Se ha terminado. Se ha terminado. ¿Sabes cómo queda? Ay, qué calidad. Ahí se nos ve. Así ya no les va a mover el agua. Ah, solo falta poner el de don Benito. Sí. El de don Benito solo le vamos a poner. No podemos trabajar ni el medio todavía porque todavía falta trabajar su baño. Ah, sí. Tiene que ser su baño listo para ver. ¿Y eso ya no va a servir? Bien. Muy sabía que lo podemos evitar. Va. Sin miedo. Probemos a ver. Yo tengo que decir a ver cómo va a caer el agua. Pues saquemos todo esto. Y todo esto ahora se guarda. Es el torero. Es el torero. Yo decía. Y ese costelito. Te lo llevo para el carro. Lo van a comprar. Que si se encuentra el torero. Es que era un costelito de aquellos que dan cuando uno compra verdura. No. Es el torero. ¿Quién lo va a ir a prender mucho? Mucho. Voy a llevarme eso. Es allá. Bueno. Entonces ya terminamos. Y ahorita pues creo que van a prender el motorcito. Para que. Comience. A. A dar. Bueno. ¿Cómo le podría decir eso? A trabajar. Y ahora. Pues vamos. Allá anda por atrás. ¿Qué tal Carly? Sí porque es bien grande. Bien. Aquí hay otros pedazos todavía. Vamos a medirlo. Allá está Huichoy. Ahí. Vale. Aquí atrás de la casa. Ay. Allá va Wilder. Ahorita va a ir a prender el motor. Nosotros vamos a esperar acá. Ya que no se enrede ahí. Vaya. Aquí voy a esperar el agua yo.